¿Cómo practicar tiros libres en FIFA 23? Si quieres practicar tiros libres en FIFA 23 es muy sencillo. Lo que tienes que hacer primero es entrar en el campo de entreno. Para aquellos que no les aparezca el campo de entreno en el inicio, lo que tienen que hacer es entrar primero en modos de juego. Y una vez que estás en modos de juego, tienes que darle a modos de juego rápidos. Ahora, como puedes ver, aquí en la parte derecha, aquí ya lo tenemos. Simplemente cuando lo utilices, luego te va a salir en el menú inicial. Entonces, bueno, entramos en campo de entreno. Si quieres cambiar el futbolista, bueno, lo cambias y bueno, eliges el que tú quieras. Ahora, simplemente entramos. Y ahora, que aquí es donde veo que la gente tiene un poco de dudas que me preguntáis mucho. Para practicar los tiros libres, imagínate que quieres practicarlo desde aquí. Lo que tienes que hacer es darle, te voy a enseñar el mando, ¿vale? Tienes que darle a la flecha hacia arriba, ¿vale? Y sale esta, separa esto, o sea, se quede quieto y te sale la valla para que tiren la barrera. Ahora, después si quieres cambiar la cámara. Madre, que tiro el tendente este. Le das al botón de opción. Y ahora, aquí, como ves aquí arriba, que aquí es donde todo el mundo me pregunta, tenéis que poner la otra cámara, ¿vale? O sea, bajas a cámara y pones esta. Y nada, le pones esta, la dejas y ahora desde aquí ya practicas el tiro libre, ¿vale? Cuando quieras ver desde dónde, por ejemplo, esto lo estoy moviendo con el L, mira. ¿Vale? Cuando quieras ver desde dónde tirar o practicar la falta, ¿vale? Imagínate desde aquí. Le das a la X. Y como ves, ya te sale la animación normal y corriente como si fueras a tirar la falta. Y ahora simplemente tú desde aquí ya irías practicando. Es muy sencillo. Que luego por cualquier cosa, toma, que por cualquier cosa quieres cambiar de lado, nada, simplemente con el joystick izquierdo, lo vas moviendo y ya vas practicando, ¿vale? Imagínate que quieres, no sé, por ejemplo, más centrado desde aquí. Ahora le volverías a dar a la X. Y lo mismo, ahora tirarías la falta, la colocarías tú un poco. Imagínate que la voy a tirar allí, ¿vale? Pues le darías y nada. Y así vas practicando. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradecería que me haces un me gusta y que te suscribieras al canal. Hasta la próxima.